En la potencial y en el poder gastronómico que atesora la ciudad de Jaén. Y no lo digo solamente por los dos restaurantes, Estrella Michelin, con los que cuenta la ciudad, sino también con otros establecimientos calificados y certificados por otras guías de la gastronomía de nuestro país. Creo que nadie duda de que muchas veces lo que recordamos de nuestras visitas, de nuestras épocas o temporadas de turismo, es fundamentalmente dónde hemos comido y lo que hemos comido. Se ha convertido, sin duda, en uno de los principales motivos a la hora de que la gente decida dónde viajar, de viajar a un lugar determinado o viajar a otro. Y yo quiero felicitar al Ayuntamiento de la capital por ser conscientes de una potencialidad. Una potencialidad que existía y que es necesario muchas veces que venga gente de fuera a decirnos lo que tenemos para poder darnos cuenta de ello. Una oferta gastronómica que también se extiende al resto de municipios de la provincia, donde mezclamos la cocina tradicional con la cocina de vanguardia, donde ponemos en valor lo que ha sido ese gran nicho de creación de chef, de cocinero y de cocinera, como ha sido la escuela de La Laguna o la escuela Gambrinus en la ciudad de Jaén. Por eso, desde la Diputación Provincial, desde la Diputación Provincial, tenemos claro que es una buena noticia para la provincia y vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Jaén, firmando algún tipo de convenio de colaboración o del protocolo que nos permita respaldar esta candidatura ante la UNESCO. Porque somos conscientes de lo que supone la marca UNESCO. Somos conscientes de lo que supuso en el año 2003 la declaración de Uvi de Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad. En la crisis económica del 2008, lo que supuso desde el punto de vista turístico al convertirse en el gancho fundamental de la oferta turística de la provincia de Jaén. Somos conscientes de lo que eso supone y estamos trabajando para que la UNESCO le dé a los paisajes del olivar de Andalucía el título de paisaje cultural patrimonio de la humanidad. Y, por supuesto, también las aspiraciones de que nuestra catedral sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Y esta iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de la ciudad de Jaén. Una cocina creativa, una cocina de vanguardia, una cocina tradicional, con productos de calidad, con mimo en su elaboración, con mimo a la hora de servirla en una mesa, ¿no? Y que no cabe la menor duda de que va a tener un amplio respaldo social, un amplio respaldo de los empresarios y empresarias de la provincia de Jaén. Y desde la Diputación Provincial vamos a apostar por esta iniciativa, como apostamos por poner en marcha lo que supone la gastronomía, la alimentación en la provincia de Jaén. No solamente con los aceites de oliva virgen extra, en la gala Michelin, en alimentaria, con presencia en el Salón del Gourmet, con presencia en el 50 Vez Restaurant, que venimos patrocinando los últimos cuatro años. Creemos que la gastronomía es una oportunidad en una provincia como la nuestra y por eso creemos que es un acierto la iniciativa puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de Jaén. Yo poco más, poco más que decirle que la Diputación Provincial estuvimos cuando se declaró UB de Vez a Ciudades Patrimonio de la Humanidad, estuvimos en el intento fallido de la declaración de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad, estamos en el paisaje del olivar de Andalucía y, por supuesto, vamos a entrar en esta candidatura a Ciudad Creativa de Astronomía de la Unesco. Mi más sincera felicitación y os dejo con la delegada provincial o la delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes a todos, presidente de la Diputación, Francisco Reyes, delegados territoriales aquí presentes, a miembros de la corporación, África Colomo, nuestro concejal de turismo y, especialmente, a mi amiga y compañera María Orozco. Quiero empezar diciendo que para las Administraciones, igual que para cualquier persona, es fundamental marcarse objetivos. Objetivos que no solamente terminan, en este caso, con la declaración, que la vamos a tener, sin duda alguna, de ciudad creativa en el ámbito gastronómico. El trabajo hasta llegar ahí también es un logro continuo, constante, por el cual tengo que felicitar, en este caso, a la Corporación Municipal. Esta declaración, que llegará en el año 23, sin duda alguna, va a suponer poner una pica, especialmente situarnos junto con ciudades como Burgo o Idenia, meca de lo que significa el gastroturismo. Jaén tiene fuerzas que la hacen diferente. Jaén tiene fuerzas que la hacen especial. Es la capital mundial del oro líquido. Cuando uno resalta especialmente y se sitúa a la cabecera, siendo un referente mundial, ya tiene esa consideración que todos le rendimos. Pero cuando lo hace en torno a un producto tan saludable y sobre el cual gira la vida de Jaén, como es el aceite de oliva, la verdad es que nos sitúa con especial brillo. Tengo que decir que Jaén, que hablar de Jaén es hablar de diversidad. Somos un pequeño continente dentro de esta maravillosa tierra que es Andalucía. Y la diversidad de Jaén, básicamente, se nutre por ese paso de civilizaciones que nos dejaron su impronta y su legado y que las Administraciones hoy tenemos que hacer aflorar. Tenemos esa encomienda y esa obligación. Jaén tiene entidad. El turismo gastronómico tiene entidad propia. Ya no viajamos y decidimos si vamos a comer en un determinado lugar. El turismo gastronómico ya es un motivante autónomo e independiente para que nos desplacemos. Con lo cual, ahí Jaén tiene una potencia todavía por descubrir, porque somos, como bien decía mi amigo y compañero Higuera, esa meca culinaria del sur. Tengo que decir que de nada serviría apostar por la vanguardia, por las nuevas tecnologías, por ese futuro que nos abren esas estrellas Michelin, esos soletes que nos sitúan en esa meca culinaria, si no mimásemos especialmente el producto local, la agricultura rural, parte del éxito de que tengamos una gastronomía diferenciadora, parte de nuestros pueblos. La capital, sin duda alguna, lo es. Es el pueblo de todos los jiennenses. Si fortalecemos nuestra capital, se fortalece la provincia entera, y yo creo que con eso estamos absolutamente de acuerdo. Jaén tiene paisaje. Tiene un paisaje del olivar, pero tiene un paisaje diverso, de campiña, de sierra. Tiene paisanaje, fruto de la generosidad con la cual hemos acogido muchas civilizaciones que nos dejaron ese legado que tenemos que poner en valor. Y también tiene un saboraje, tiene un saboraje donde el predominio del aceite de oliva marca nuestra gastronomía. Cuando estudiaba y me ponía a ver qué significaba eso de ser ciudad creativa, las categorías por las cuales se podía optar a ser ciudad creativa, yo como jiennense apasionada pensaba que mi provincia podía optar a casi todas las categorías, no solamente a la gastronómica. Tenemos una provincia que podría bien optar a ser reconocida en el ámbito de la literatura, de la música, de la artesanía. Tenemos una provincia que brilla por sí sola. Quiero destacar especialmente que con esta declaración se inicia un compromiso. La declaración no significa que lleguemos a la meta, sino que vamos a mantener ese compromiso social con la sostenibilidad. Con la sostenibilidad en todos sus sentidos. La sostenibilidad económica, la sostenibilidad natural, pero también la social, que creo que es muy importante resaltar. Esa meca culinaria que va a ser Jaén, esa meca culinaria que ya lo es, tiene que apostar también por algo que es muy importante para destacar en el ámbito de la gastronomía, la formación, aquella formación que tanto nos demandan los profesionales, que tanto nos demandan los emprendedores y los autónomos. Desde la Junta de Andalucía pusimos en marcha un plan de grandes ciudades. Me consta, porque así hacemos evaluaciones parciales, que se da muy buen destino a ese plan de grandes ciudades, que se administran muy bien esos recursos. Desde la Junta de Andalucía hemos apostado, porque nuestra catedral tiene que obtener esa declaración como patrimonio de la humanidad y no en vano el 50% de ese montante itis ya está en la arca del Ayuntamiento de Jaén, con lo cual ese entorno de la catedral va a ser mejorado, revisado y puesto al día para que pronto tengamos esa declaración y esta vez no sea una declaración fallida, esta vez tengamos esa declaración que haga que nuestra catedral se sitúe donde se tiene que situar. Contaréis, como no puede ser de otra manera en este periplo, con el respaldo de la Junta de Andalucía para cuántos eventos, para cuántas actuaciones se requieran hasta llegar a esta declaración. Cuando yo estudiaba el término creatividad en su esencia y quería entender lo que significaba, me ha costado especialmente encontrar una definición que englobara lo que significa el término en sí. He encontrado pequeños matices, decían que creatividad es inventar, es crecer, es correr riesgos, es romper las reglas, es cometer errores, es divertirse y hoy también es turismo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes, especialmente a aquellos que nos han querido acompañar desde Jaén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Sabemos que siempre estás con nosotros, siempre estás con el Ayuntamiento de Jaén y para nosotros es una suerte y una alegría teneros con nosotros y sé que el ofrecimiento de este convenio es sincero y sin duda esencial para la consecución de la ciudad creativa de la UNESCO. Igualmente, Marían, sé que la Junta de Andalucía estará en esto y que vaya apoyando en cuanto a eventos sean necesarios de aquí al 2023. Veréis, muchas veces uno, en este caso, hablamos de Jaén Capital y de la gastronomía de Jaén Capital, muchas veces uno es bueno en algo, pero no lo cuenta. Y si hay algo que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno Municipal, desde el Ayuntamiento de Jaén, es contar qué es Jaén y en qué es bueno Jaén. Jaén es bueno en su patrimonio, estamos en ello, hemos abierto incluso recursos nuevos patrimoniales, es bueno en naturaleza, está todo el mundo que ha llegado a Jaén sabe que estamos en pura cuesta, eso es porque estamos encima de una montaña en la puerta de la Sierra Sur y somos buenos, muy buenos en gastronomía. Esa senda que, de apoyo a la gastronomía, que inició la Diputación Provincial con los aceites y también en el apoyo a los chefs, principalmente a aquellos chefs y a las escuelas que hay en la provincia, igual que la Junta de Andalucía también, hizo que Jaén Capital tuviera dos estrellas Michelin. Nosotros, de esta reflexión sobre en qué somos buenos y qué podemos aportar a la provincia y a España, pensábamos que la gastronomía jienense podía ser especial. De hecho, empezamos a andar este camino de las ciudades creativas de la UNESCO, no es una cosa nueva de ahora, sino que tenemos incluso ya confeccionado un plan director, un plan director que nos llevará en 2023 a presentar una candidatura muy firme y con un contenido muy sólido sobre qué es Jaén y qué es su gastronomía. No solamente es una estrella Michelin, que, por supuesto, sino todos los reconocimientos internacionales que tiene Jaén y su gastronomía, pero también, importantísimo, las raíces de esa gastronomía. Estamos hablando de productores, estamos hablando de mercados, estamos hablando de los bares, de las tapas de Jaén. A fin y al cabo, Jaén, que se ha dicho aquí que somos capitán mundial del aceite de oliva, no solamente puede ser una rotonda, tiene que ser algo más que una rotonda, ¿no? No puede uno declarar ser algo sin serlo de verdad. Y en este caso, este es el camino que nosotros vamos a seguir. Hace poco hablaba con un compañero nuestro, con Vicente Barba, sobre una de las almazaras que hay en Jaén capital, que está parcialmente enterada hoy, que es del siglo I y es la almazara de aceite más grande de todo el Mediterráneo. Eso quiere decir que en Jaén capital llevamos dos mil años haciendo aceite de oliva. Esto es una raíz profundísima de la gastronomía jienense. Todas las fiestas que hay en Jaén tienen asociada a una gastronomía. Todas las temporadas tienen asociada a una gastronomía. Sus mercados son una auténtica explosión de esos productos de temporada y productos de cercanía. Y, por otro lado, la gastronomía de bares y restaurantes, la tapa, la tapa especial, la tapa confeccionada, los aceites que también se hacen en la capital y esta tradición culinaria que tenemos casi de manera improvisada en nuestras casas y en toda la ciudad, es muy difícil comer mal en Jaén. Y esto la gente lo dice. Acabamos de tener una reunión con una empresa de San Sebastián y de Madrid que vinieron a la feria de Jaén, la primera y última de todo el año que hubo en España, y decían que se habían de San Sebastián en la Meca Foodi del Norte, en Jaén la del Sur, que se habían sorprendido de lo bien que habían comido y de lo bien atendido que además estaban. En este plan director y a cabo pronto, nosotros hemos diseñado casi 52 acciones diferentes de aquí a la candidatura en el 2023 que va relacionada con muchas cosas que se han dicho aquí. Desde la propia formación, el apoyo a productores, aceite de oliva, Estrellas Michelin, gastronomía, marketing, comunicación, audiovisual, para contarles a toda España, realmente a todo el mundo, qué es Jaén. Jaén Capital tiene la mayor feria agrícola del mundo que es Espoliva. Es provincial, pero se celebra en Jaén Capital. Tenemos una serie infinita de fiestas gastronómicas que demostrar, algunas muy especiales como Santa Catalina, en las cuales se comen sardinas encima de una montaña. Esto, que a nosotros nos parece muy normal, no es normal en cualquier otra ciudad. Por lo tanto, todas estas cosas que tenemos que contar y explicar y que además son un recurso turístico fantástico que atraen y aquí hay miembros de la asociación de hosteleros y de hoteleros que atraen a muchísimas personas a la ciudad de Jaén, hay que contarla, hay que estructurarla, hay que protegerla, por eso nosotros somos Jaén, Jaén auténtico y también veréis que se habla de tradición olivarera, hay que proteger la tradición, hay que hablar de la creatividad que se tiene en torno a toda esta gastronomía y por lo tanto creemos que somos una candidatura realmente muy solvente frente a otras candidaturas que puedan darse en España. No digo mucho más, empezaremos el camino a partir de hoy, empezaremos a contar por supuesto que ya lo hemos hecho y ya se ha contado con los colectivos, con los chefs, con las sociedades gastronómicas, con toda la ciudad de Jaén realmente a partir de hoy empezarán a ver el logotipo de Jaén para la candidatura del 2023 de Ciudad Creativa de la UNESCO y a partir de hoy agradezco muchísimo a las administraciones públicas que están con nosotros, a partir de hoy empezaremos el camino para celebrar en el 2023 que Jaén sea reconocida como Ciudad Creativa de la UNESCO. Nada más, acabo aquí y pasamos a un vídeo que si queréis poder ver. Muchas gracias. Y tenía que decirlo dentro vídeo. ¡Gracias! It's so easy and so wonderful to feel this way to feel this way It's big time It's big time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!